¿Quiénes de ustedes? O sea, tienen que entrarle estos ejercicios de autosinceridad, porque esto te va generando luz, conciencia, comprensión. A ver, ahí va. ¿Quiénes de ustedes? Vamos a ponerlo en una relación, pero lo pueden aplicar a cualquier otra cosa. Pero en este sentido, ¿Quién de ustedes ha dado mucho y ha recibido prácticamente, algunos dicen, solamente migajas? Es decir, muy poco. ¿Ustedes conocen esto? ¿Han vivido esto? ¿O andan por pura autopista? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Miren, aquí hay algo interesante. Si ustedes lo han vivido, entonces quiero decirles lo siguiente. Bueno, yo lo he vivido, yo lo digo por mí, pero si ustedes también han experimentado esto de dar mucho y prácticamente recibir muy poco, Entonces eso se debe, no a las personas, no a las personas. Eso se debe a que tú estás dando en desequilibrio. Fíjense qué fuerte. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, 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 sí. Estás dando en desequilibrio. Eso significa que uno de los grandes retos en el amor, en las relaciones de ti con la naturaleza, con el universo, una de las grandes y maravillosas lecciones consisten en lo siguiente. Y esta, esta enseñanza fue dada más o menos hace unos dos mil y tantos años y que sigue siendo el centro de toda filosofía, de toda búsqueda, de toda intención de conocer esa luz que se encuentra en tu interior. Y esta expresión dice lo siguiente, ahí les va. Ahora, ama a los demás como a ti misma. ¡Cómo ven! Entonces vean ustedes cómo es este detalle. Por eso el título, el título de esta reflexión es muy, muy atinado. Si no te amas, fíjense, si no te amas, no te valoran. O sea, ¿cómo hay que? O sea, imaginen este aspecto. Y tú diciéndole posiblemente a los hijos, ámenme, ¡ah, no, no, te vamos a amar! Y tú diciéndole a tus hermanos, oigan, pues ámenme siquiera, hombre. ¡Ah, no, te vamos a amar! A tus papás o a tu pareja. O sea, tú diciéndoles, oigan, pues yo también tengo mi corazoncito. Y también recibe muestras de cariño, de amor. Y ni siquiera te toman en cuenta. Pero aquí el detalle es algo más profundo. Aquí la enseñanza es mucho más fuerte y más poderosa. Y por eso, hacia allá, justamente, me voy a enfocar en esta ocasión. Entonces, ama, fíjense, ama a los demás. ¿A quiénes los demás? A ver, ama a tu pareja, ama a tus hijos, pues ama a tus amigos, a tus hermanos, a tus papás. Claro, es amarlos, claro que sí. Pero ahí les va, la clave maravillosa de conciencia es, sí, ámalos. Pero ámalos como tú te amas a ti. ¡Ah, qué fuerte asunto! ¡Qué detalle tan particular! Conozco una persona, no digo nombres, por si acaso, pero les cuento un poquito su historia. De muchos años, hasta que entró a uno de los cursos conmigo, que se dio cuenta de cómo estaba viviendo en desequilibrio. Y de ahí se propuso encontrar el equilibrio en su vida. Pues resulta que en Navidad, bueno, al menos aquí en México, en Diciembre, se recibe una cantidad mayor de dinero en donde trabajas, en la guinaldo. Y resulta que esta mujer decía, bueno, siempre que llegaba la Navidad, decía, ay, ahora sí, ahora sí, quiero comprarme, me voy a comprar los zapatos que quiero, esta ropa, esto que requiero también. En fin, pensaba en eso, pero decía, bueno, 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 pero primero, primero voy a comprar los regalos de papá, de mamá, que son de ley, y también de ahí los regalos de mis hijos, también son de ley, y también de mi pareja, por supuesto, que es de ley. Ah, también mi comadre, mi compadre, que son de ley, y a lo que se dedicaba, esta mujer, esta mujer, era justamente eso. Se dirigía, con el dinero que tenía, a comprar esos regalos. Y cuando llegaba, así como a ver algunas opciones, que el regalo para papá, para mamá, para la pareja, decía, no, 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 se merecen algo bueno. O sea, voy a buscar, voy a buscarlo para que sientan, nomás para que vean cuánto les amo. Y les compraba lo mejor que, pues, que consideraba. ¿Pero qué creen? ¿Qué material? Al final, al final, ya cuando decía, ya tengo los regalos de la pareja, de los hijos, del compadre, de la comadre, en fin, ya tengo los regalos, pues, ahora, ahora sí voy a ver cuánto me queda de dinero, pues, para pensar ahora en qué me compro para mí. ¿Y qué creen? ¿Qué material? ¿Qué material? Ay, la de malas. Para ella, entonces, no buscaba lo mejor. Vean qué ironía. Dice, no, 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 eso está muy alto, el precio está muy alto. No, voy a comprar un, algo, pero del precio más, pues, más, más, más pequeño que puede encontrar. Por eso decía, qué ironía. Con los papás, con los papás, con los hijos, no escatimaba. Pero cuando se trataba de comprarse para ella, ahí sí andaba regateando hasta los centavos. A eso me refiero. Entonces, este principio, que tiene más de dos mil años y que se ha dado como una herencia para todo el mundo, nos habla de la importancia, sí, de amar. De amar a la pareja, a los hijos, a los demás, claro que sí. Incluso de consentir, de apoyar, todo eso es correcto. Pero la premisa subraya, sí, hazlo, pero como te amas, a ti. Y entonces, cuando esta mujer, cuando en los cursos que comparto también de autoestima y crecimiento interior, se dio cuenta que había un tremendo desequilibrio. Porque mucho para los demás y prácticamente poco para sí misma, ahí recién tomó conciencia que estaba viviendo en desequilibrio. Y ahí les va, la historia no termina ahí. ¿Cómo, Emeterio? ¿Sí? La historia no termina ahí. Resulta que, bueno, ella siempre estaba para la pareja, para los hijos, para los hermanos, siempre estaba para ellos. Cualquier cosa que requerían, cualquier cosa que se les ofrecía, ella estaba para ellos. Y de pronto empezó a experimentar ciertos reveses emocionales que no lograba acomodarlos, o sea, acomodarlos. ¿Por qué, Emeterio? Porque decía, a ver, espérame, es que algo raro está pasando aquí. Porque cuando ella requería algo de la pareja, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues resulta que la pareja era incapaz de dejar alguna actividad que tenía para apoyarle a ella. Los hijos no eran capaces de dejar también a un lado algunos detalles o ponerle pausa a algo para apoyarle a ella. Ni los hermanos. O sea, nadie, nadie, nadie. Y ese ahí donde andaba con la cabeza así como grande, grande, grande y hecha bolas. Y ese ahí, en esa condición, les decía que ella asistió a uno de mis talleres. Y entonces ella me preguntaba, sí, ya, ya, pero ya, ya, ya con peso, si ya le pesaba. Emeterio, a ver, ¿cómo está este asunto? Yo siempre buscando lo mejor para los demás. Siempre estoy así como, pues ya, dispuesta a echar la mano, a extender la mano a quien me requiera, pues para eso estoy. Pero, ¿qué crees? Pues resulta que cuando yo he requerido, cuando yo he necesitado algún apoyo, alguna ayuda, pues me he dado cuenta que nadie, nadie extiende la mano para ayudarme. Y entonces ahí ando, ahí ando sola, pues viendo a ver qué, qué magia hago para tratar, pues entonces de resolver aquel detalle. Que con ayuda seguramente sería más sencillo, más fácil, pero resulta que no. O sea, no recibo la ayuda. Emeterio, ¿a qué se debe eso? Yo le decía, eso se debe a algo muy sencillo. A ver, viene de ahí, Emeterio. Lo que pasa es que la medida del amor hacia los demás que tú les das, no es la misma medida del amor que tú te das a ti misma. Le decía, ahí está, ese elemento o ese punto, y mientras que no lo equilibres, entonces mandarás un mensaje al mundo, a la naturaleza, a los demás. Oigan, yo no me amo. Oigan, yo no me quiero. Oigan, yo soy menos. Yo, yo, yo puedo esperar. Yo estoy para después. Entonces, el mensaje que le estás mandando, pues a las personas a tu alrededor, prácticamente es ese. Y entonces las personas captan ese mensaje de ti, lo captan. Y a partir de ahí, justamente a partir de ahí, es como se relacionan contigo. Es decir, se relacionan contigo como tú te relacionas contigo misma. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Eso es para mí.